... ... ... ... ... ... Carlos, cuando yo puse la mano aquí abajo, dije pégate un momento, puse la mano aquí abajo por el focarico, ¿sabes? I'll give you a fuck like the rest ah i'll give you a fuck i'll give you my fuck that's all good ¡A la hora de la PIN!